Ecuador y Perú viven dos décadas de paz, la guerra del Cenepa unió a todo un país y el consenso nacional rindió frutos. Los acuerdos de 1998 cerraron un largo conflicto y desde la integración se escribe la nueva historia. El 26 de octubre de 1998, Maguad y Fujimori demarcaron la frontera y desde ese momento Ecuador y Perú construyeron un futuro distinto. Para llegar a esos acuerdos debió ocurrir la guerra del Cenepa, que nos permitió soñar en un país amazónico. En el programa de hoy repasaremos los momentos más intensos de aquellos años para comprender por qué la firma de la paz cambió casi como por arte de magia nuestra percepción frente al Perú. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Paco Moncayo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y héroe del Cenepa. Alexandra Vela, exdiputada de la Democracia Popular, fue vicepresidenta del Congreso. Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático, vicecanciller durante el conflicto del Cenepa. Y Enrique Ayala Mora, historiador y dirigente político. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Esta semana se conmemoran los 20 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. Y aunque dos décadas parezcan mucho tiempo, sobre todo para los más jóvenes, este hito cambió para siempre al Ecuador. La paz de octubre de 1998 fue el fin de 170 años de disputas con nuestro vecino del sur, Claudia. Hasta 1998, la heredad territorial del Ecuador fue el punto más sensible de su política exterior. Desde la Gran Colombia y luego como República, los sucesivos tratados limítrofes menoscabaron nuestro territorio. El momento más duro se produjo en 1941, durante la invasión peruana a la provincia del Oro y otras regiones. Estaba amenazado el Golfo de Guayaquil. La superioridad militar peruana era evidente, lo que nos obligó a firmar el protocolo de Río de Janeiro. Se perdieron unos 200.000 kilómetros cuadrados y la salida al río Amazonas. Esta derrota marcó nuestra identidad nacional, impulsándonos a declarar la inejecutabilidad del protocolo. Por las inconsistencias que Ecuador denunció en un tramo de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor. Era la tesis del doble divisor de aguas entre los ríos Zamora, Cenepa y Santiago. En esa herida abierta se libraron las guerras de Paquilla en enero de 1981 y la del Cenepa en 1995, cuya victoria militar fortaleció la posición de Ecuador para encontrar una salida digna al conflicto. Veamos lo que pasó durante la guerra. La guerra del Cenepa fue relativamente corta, pero el conflicto con el Perú llevaba muchos años. El presidente peruano Alberto Fujimori usó la disputa por el territorio en la frontera con Ecuador para buscar su reelección. Dijo que Ecuador le había quitado territorio. Pero nuestro ejército no dio un paso atrás. Se mantuvo firme en el valle del Cenepa. Siempre alerta. El 26 de enero de 1995 empezaron los combates. Nuestros soldados defendieron la patria con honor. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a casa bueno y sano. Estamos aquí para cualquier cosa que sea necesario, para defender este pedazo de tierra que es nuestro. En la frontera la unidad hacía la fuerza. Se puede observar, este es un grupo de diferentes comunidades shuaras, de aquí de una de las provincias orientales. Ellos vienen justamente a colaborar con las Fuerzas Armadas en este testimonio de unidad nacional que se ha presentado para enfrentar a las fuerzas invasoras. Al interior del país, el grito por Ecuador se oía en cada rincón. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! La imagen de las fuerzas políticas más importantes hizo que el Ecuador se uniera más. El presidente Sixto Durán-Ballén y los expresidentes juntos para defender la soberanía. Al sur del país la guerra continuaba. El ataque aéreo y terrestre cercó al contrincante. Al otro día, Fujimori anunció la victoria y dijo que recuperó Tiwinsa. Pero en ese lugar el ejército ecuatoriano ondeaba la bandera, coreando el himno nacional. Ecuador se había impuesto. El 23 de febrero, 13 de nuestros soldados fallecieron. Aquel miércoles negro, Fujimori violó el alto al fuego firmado entre Ecuador y Perú ante los países garantes. Sus tropas intentaron invadir nuevamente. Pero a las 5 de la mañana el alto mando militar ecuatoriano dio la orden. ¡Fuego, fuego, fuego! El conflicto duró 5 semanas. Donde 35 militares ecuatorianos murieron y 70 resultaron heridos. Extraoficialmente, del lado peruano, hubo 200 bajas. Finalmente se desarmaron las tropas. La tensión bajó en Tiwinsa y se empezó a negociar la paz. Bien, General Paco Moncayo, ¿y qué condiciones nos dio la guerra del Cenepa para avanzar en las negociaciones de paz subsiguiente? Bueno, en primer lugar hay que decir que la victoria del Cenepa cambió la historia del país porque permitió la paz. Guerra que no termina con una paz durable es guerra perdida. Si no, acordémonos de la Primera Guerra Mundial, que fue solo un capítulo que abrió la Segunda Guerra Mundial. Eso es un tema importantísimo. Para el Ecuador, esa guerra victoriosa y esa paz fue un parte aguas de su historia. Totalmente positivo. Totalmente positivo. Y en ese sentido, ¿usted cree que esa guerra del Cenepa le dio a las fuerzas políticas otra forma de negociar, otra mirada de cómo entender la frontera? Mira, lo importante es decir que desde 1942, para el Perú, todo se había sellado con el Ecuador. No había ningún conflicto, no había ningún problema. Y estaríamos hasta ahora con esa cantaleta de que el Perú decía que el 42 todo fue sellado. Y nuestra reclamación de que había una frontera que no estaba cerrada. Estaríamos hasta ahora diciendo lo mismo que lo habíamos hecho por casi 200 años de no haber habido. Esta victoria militar que abrió la posibilidad de una negociación en la que con mucho esfuerzo pudimos ser sensatos. A ambos países. Muy bien. Y en ese sentido, abogado Alexandra Vela, ¿usted cree que Sixto Durán Ballén hizo bien en admitir en el momento de la guerra la vigencia del protocolo de Río de Janeiro? Creo que era como una tesis, como que bailaba entre los presidentes. No era fácil adoptarla políticamente. Yo creo que hubo dos elementos fundamentales para poder llegar a que se iniciara el proceso de negociaciones que culminó con la firma de la paz el 26 de octubre del año 1998. Y creo que esos fueron el que ha señalado Paco hace un momento, es decir, la victoria de Tiwinsa. Y en segundo lugar, inevitablemente, el reconocimiento por parte del presidente de la República, Sixto Durán Ballén, de la vigencia del protocolo de Río. Pero muchos recriticaron a Durán Ballén por haber hecho eso, ¿o no? Así es. Hubo muchas críticas en contra del presidente de la República. Y sin embargo, el reconocimiento de ese hecho es fundamental. ¿Por qué? Y sin eso no se hubiese podido llevar adelante la negociación. Yo fui uno de los críticos, habiendo respaldado la posición del presidente Durán Ballén en toda la línea y una miembro de la Junta Consumida de las Relaciones Exteriores. Sin embargo, yo creo, y sigo sosteniendo lo mismo, que el presidente se adelantó a hacer esta aceptación. Esto debía hacerse un poco después, cuando el Perú hubiera hecho algunas concesiones que hubieran facilitado. O sea, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo. Yo creo que Sixto tuvo la buena voluntad y en la escalerilla del avión se le escapó esta afirmación, que ya sabíamos que era lo que íbamos a llegar, pero debíamos mediar. Creo, además, que hay un hito muy importante, que también hay que aclarar, que Diego Cordobés logró arrancar la declaración del Perú, del canciller Torres y Torres, de que había un conflicto. En el año 91-92. En la época en que, ya en tiempo de Borja, cuando Diego fue canciller. Ahora, ¿qué significaba, doctor Enrique de la Mora, el protocolo? Si me permite una pequeña aclaración sobre lo que están hablando. El presidente Sisto Durán reconoció la validez del protocolo de Río, pero no la ejecutabilidad. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Reconoció la vigencia. La vigencia del protocolo. No la validez. La vigencia. La vigencia del protocolo. Eso fue. Eso fue. Pero no la inejecutabilidad del protocolo. Y ya en ese punto, doctor Marcelo Fernández Córdoba, para volver luego con Ayala Mora, ¿qué aspiraciones reales eran posibles reivindicar a partir de la guerra del 95? Bueno, primero hay que analizar la guerra del 95 y hay que analizar las negociaciones que tuvieron lugar en esa época. En esa época, la guerra, pues ya le hemos oído al general Moncayo muy acertadamente los puntos militares. No hemos escuchado todavía la parte diplomática, que me tocó a mí llevar. Y que culmina con la declaración de paz de Itamaraty. Que esa, yo subrayo el tema declaración de paz. Porque en esa declaración de paz se establecieron varios compromisos que fueron ejecutados totalmente, o al menos aparentemente totalmente, como fueron primero el cese, el cese de fuego. Luego, una extracción de las fuerzas en la zona del conflicto. Un retiro de las fuerzas de las zonas aledañas. Y lo fundamental, lo fundamental, la negociación de los impases subsistentes. Ahora, yo quiero recalcar una cosa. En la declaración de paz de Itamaraty no se cedió un milímetro de territorio ecuatoriano. Simple se dejó de lado el protocolo de Río de Janeiro y el fallo de Brás Díaz de Aguiar, que después fueron aceptados por el Ecuador, porque con eso estábamos perdidos. Entonces, si me dejas terminar, yo quiero simplemente hacer una aclaración que tengo una visión distinta. En el sentido de que la paz al Ecuador le llega con la declaración de paz de Itamaraty. En el año 98, obviamente se hace un convenio más amplio con otros aspectos, pero lo fundamental en el año 98 fue cerrar la frontera. Y al cerrar la frontera se la hace básicamente en los lineamientos peruanos. Perfecto. Enrique de la Mora, vuelvo con usted. ¿Qué significaba políticamente el protocolo de Río de Janeiro hasta ese momento? Bueno, el protocolo de Río de Janeiro explicitó lo que el Ecuador había venido perdiendo de facto ya en los años anteriores. Pero por desgracia lo volvió una norma internacional. Los otros ecuatorianos sabían que era injusto e inejecutable, pero por desgracia al final tuvimos que terminar aceptándolo. Ahora, yo creo que más allá de lo que aquí se ha conversado, hay un elemento fundamental para la paz, que son dos, y solo dos. Primero, el éxito militar. Y segundo, el consenso nacional alrededor de hacer un sacrificio en nombre de la paz. Pero muchas veces se dijo que en las negociaciones políticas se dejó de lado el éxito militar. Es decir, que no valió muy poco. Yo creo que nos fue mejor en el frente militar que en el frente diplomático, en el conjunto de la negociación. Esa es mi opinión, lo he dicho varias veces en las obras que he escrito sobre esto. Pero más allá de eso, Carlos, lo más importante es que esto era imposible. Si no se hubiera cambiado la opinión pública ecuatoriana, llevándola a la necesidad de la paz. Y eso fue una obra del conjunto de la sociedad ecuatoriana. Fue un gran consenso. Y ese consenso que a los años había en el país, que nos permitió construir la paz, es algo que el Ecuador tiene que también plantearse hacia el futuro. Pero eso podemos volver a hablar. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Sigue este histórico debate en Políticamente Correcto. La guerra contra Perú marcó la historia del Ecuador. Escríbanos sus comentarios en Twitter, arroba Política Correcta, y en Instagram, arroba Políticamente Correcto EC. Regresamos con más de este debate. Ecuador y Perú, 20 años de paz. Edith Vermeo quiere unirse en matrimonio con Alberto Moreno. Desde el martes 23 de octubre. Te prometo serte fiel por siempre. Sharon se casa. Muy buenos días, vecinos. Bienvenidos. La noticia no sabe de hora, tampoco del lugar. Estamos donde la noticia surge. No cambies la ruta establecida por un destino improvisado. Sin ella. No conviertas tu casa en un hogar sin ella. Haga lo que hagas. Recuerda que mientras más vives, más necesitas a alguien apoyándote siempre. Este es el poderoso respaldo que te da American Express de Banco Guayaquil. Don't live life without it. Colgate, triple acción, extra blancura, extra sonrisas para toda la familia. Dientes fuertes, aliento fresco y dientes más blancos. Porque contiene micropartículas pulidoras que funcionan desde el primer cepillado. Encuéntrala en todas las tiendas y supermercados del país. Él está ahí. Te observa. Y puede dañar a quienes más quieres. Es el sol que puede amenazar tu piel. Total Block SPF 100. Protege contra el 100% de los rayos daninos del sol. Y con la misma protección llega el nuevo Total Block SPF 100 compacto. Total Block de Yambal. No one can stop Do it the taste of feeling Nothing could ever bring me down Taste the feeling Nuevo Fabuloso Complete. Limpia la grasa más difícil de tu cocina. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Nuevo Fabuloso Complete. Desinfecta y deja el baño sin sarro. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. Buenas. Llévenme un hotel bueno, bonito y barato, por favor. Al primero o al segundo. Oye, mi don, ¿no se le acaban las megas cada que hace eso? Suave, ñañito. Con el paquete prepago de 5 dólares de claro, tengo un giga por 15 días. Donde y cuando quiera, porque tengo la mejor cobertura. ¿Y tú qué? Eres el muy guau del prepago. Más que guau, soy prepago. Con el paquete prepago de 5 dólares de claro, tienes un giga para navegar por 15 días. 100 minutos para todas las operadoras, más WhatsApp gratis. ¡Prepago! Día a día, la contaminación puede afectar tu cuero cabelludo. Head & Shoulders, limpia profundamente las impurezas de la contaminación y la caspa para darte un cabello hermoso hasta el final del día. Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. ¿Tienes una panadería, pastelería o heladería? Exposuite espera. Del 25 al 28 de octubre en el Centro de Eventos Bicentenario. Antiguo aeropuerto, encontrarás maquinarias e insumos para tu negocio. Exposuite, el evento más dulce de Quito. Para acceder sin costo, regístrate en www.exposuite.com.es A lo mejor al final solo quedamos tú y yo. Y ni más, una. Va a tener que ir al entierro de la otra. La Patrona, 4 de la tarde. Seguimos en Políticamente Incorrecto. General Montcayo, si durante tantos años los gobiernos de Ecuador no fueron lo suficientemente solventes como para enfrentar la heredad territorial del Ecuador. ¿Era entendible que Durán Ballén y quizás Maguad tuvieran que resignarse en cierta forma a aceptar unas condiciones que no eran las que aspiraba toda una población durante tantos años creada con la idea de la reivindicación territorial? El protocolo de Río de Janeiro fue oleado y sacramentado desde el momento que el Ecuador aceptó que haya cuatro garantes. En el 42. ¿Cómo podía usted reclamar a los garantes? Y deje de que el Congreso lo ratificó. Y estaba ratificado, oleado y sacramentado. Entonces al Ecuador no le quedaba otra alternativa que la de buscar una revisión. Se pasó por todas las tesis. Inejecutabilidad, nulidad, revisión, puerto soberano, todo. Pero la verdad es que el protocolo de Río de Janeiro pesaba como una pieza inamovible por todas estas razones. Entonces nos aferramos a la idea de la inejecutabilidad. Había el problema del divisor de aguas. Lo que quiero decir es que el noventa, perdón, el cuarenta y dos, con la pistola en la cabeza. ¿Pero eso es real? ¿No tiene mucho de mitos? No, no, no. Eso es verídico. Hay actas. Le dijeron, nos dijeron, vean, primero vayan a ser país. Ustedes con su debilidad no son siquiera un problema para América. ¿Dónde están los pueblos que han fundado? ¿Dónde? Fue una humillación enorme. Esta vez se negoció sentados cara a cara y más de un año. Y la verdad sea dicha, el Perú se mantuvo en sus tesis y la nuestra no fue defendible en la medida de que hubo comisiones técnico-jurídicas que le dieron la razón. ¿Usted cree que podríamos haber ganado algo más de territorio? No sé, entender una cosa un poco más conveniente. Mire, negociamos año y medio. Pusimos todas las cartas, lo mejor de nuestra diplomacia sobre la mesa. A mí me tocó participar como militar y después como diputado. Creo que hicimos honestamente lo mejor. Debo decir que haber en este tratado Itamaratí detenido la lucha, que no se detuvo porque seguimos peleando un mes más. Pero lo esencial, que acepte el Perú que había impases subsistentes. Perfecto. Abogado Abela, durante 17 años las Fuerzas Armadas tuvieron que prepararse para la victoria del CENEPA. Desde Paquilla y un poco antes incluso. Y usted estuvo cercana en esos dos momentos. Es que las condiciones del Ecuador antes, en el año 1942, y hay que ser honrados y reconocer eso, eran condiciones de muchísima mayor debilidad de las que existieron en el año 81 y en el año 95. El Ecuador era un país con un desarrollo muy escaso, con condiciones económicas muy difíciles, con una situación muy seria de poco apoyo y respaldo para las Fuerzas Armadas, y no porque los sucesivos presidentes del Ecuador no hubiesen querido que las condiciones fueran diferentes, sino porque las condiciones económicas y políticas del Ecuador eran esas. En el año 1981 se produce, o sea, esas son las condiciones con las cuales llegamos al año 1981, y en el 81 se produce un enfrentamiento en Paquilla, Mayay, Cuymachinaza. Y como consecuencia de esto, se produce un repensar de los ecuatorianos respecto del problema territorial. Y se inicia a partir del año 81 un larguísimo proceso de 17 años para buscar un consenso alrededor de una política de Estado que se mantuviera y que lograra que el Ecuador finalmente llegara a la paz. Y ese consenso solo fue posible con la guerra del Senepa. Un punto al respecto. Sin embargo, Fujimori negoció con cinco presidentes. Sin embargo, estando en esa condición, aquí yo como jefe del Comando Conjunto tuve tres presidentes reclamando la legitimidad. También hay que pensar que si bien lo de antes del 42 fue así, también yo creo que la inestabilidad de esta época obró en contra de los intereses. Doctor Marcelo Franco. Yo te había pedido la palabra hace un momento porque el afirmar que las condiciones para llegar al año 98 son solamente el triunfo militar y el consenso del país, yo quisiera preguntar cómo nos explicamos que llegamos al año 98 sin la declaración de paz de Itamaraty, que nos hemos olvidado que es fundamental en este proceso. La declaración de paz de Itamaraty detiene el conflicto. Si bien es cierto, el año 26, la declaración fue del 17 de febrero y el año 26 tuvimos el mayor ataque del Perú, pero el Perú tuvo que terminar aceptando la declaración de paz de Itamaraty, terminando los puntos anteriores y sobre todo terminó aceptando que había un problema, que había que resolver aquello que denominamos en esa época los impases subsistentes. Más allá del protocolo de Río, ¿no es cierto? Para nosotros era más allá del protocolo de Río. Si me dejas terminar, es decir, si queremos borrar la declaración de paz de Itamaraty, no llega al año 88. Es fundamental. Y yo digo, obviamente, la declaración del año 88 es importante y quizás lo más importante de esa declaración es el cierre de la frontera. En lo que no estoy de acuerdo que es que se cierre de la frontera, es por donde el Perú nos impuso otra vez. De eso vamos a hablar luego. Una acotación para terminar con Enrique de la Mora. Sí, o sea, yo creo que hay un tema fundamental. ¿De qué manera se expresa el tener en el Ecuador una política de Estado frente al tema territorial? En la existencia de cinco presidentes negociando en el mismo sentido y manteniendo la misma tesis. Y eso fue un acto positivo. Ese es un acto positivo que es lo que nos permite avanzar en ese proceso. Más allá de esto, la conciencia de los ecuatorianos y un consenso desde el pueblo, porque es el pueblo el que nos permite finalmente sentarnos en esa mesa y firmar la paz. En la paz hubo muchos hitos importantes. La valiente declaratoria de Osvaldo Hurtado de que había que hacer este arreglo cuando todo el mundo creía en la vida abierta. Y León Fébrez Cordero a la cabeza, ¿no? Sí, así es. La actitud del presidente Borja y su canciller, la visita de Fujimori y desde luego la declaración de paz de Itamaraty, ¿cómo voy a negar? Soy historiador, además profesional. Lo que me ratifico es que los dos pilares fundamentales del arreglo fueron, por un lado, la resistencia militar y por otro lado, el consenso en la opinión pública. Esto no nega que hayan oído brillantes diplomáticos, sobre todo ex cancilleres y lo hicieron muy bien, que hubo una serie de periodistas que impulsaron la paz, legisladores, incluso personas como Jaime Nebot, para mencionar, que terminó concediendo a Fébrez Cordero que era el único que al final se empecinó. Nunca hubo un consenso más fuerte en el Ecuador que la violencia de la paz. Eso es lo que quiero decir, que ese consenso fue fundamental y eso permitió la paz. Eso sí me parece que es importante. Eso más allá de todos los episodios de mayor o menor nivel que hemos tenido, sería desconocer que la historia no se construye por un acumulado de hechos y circunstancias. No, no, esto es preciso, porque no hubiesen podido negociar Itamaraty si estábamos derrotados. Evidentemente, eso más de una vez he dicho... Claro, es una cadena. Es diferente negociar en una guerra, pero en una guerra que el Ecuador no estaba derrotado. En una guerra que el frente militar respondía adecuadamente a los ataques peruanos. Entonces, eso le obliga al Perú a sentarse y decir, tenemos que arreglar esto de alguna manera. Me voy a un corte comercial, siguen políticamente correctos. Las negociaciones con Perú fueron largas y al final, en 1998, se obtuvo la paz. ¿Cómo fue este momento para los ecuatorianos? Se lo contamos enseguida aquí, en Políticamente Correcto. Prepárate Zangolquí, sábado 27 de octubre, en el Hechizada Tour 2018. Entradas a la venta en el Estadio Rumiñahui de Zangolquí, Ticket Show y River Mall. Un evento de Juaviza Show. Es la gala del aniversario 65 de Pingüino. Y viene con una super promo, vale otro. Donde tú y tus helados favoritos están invitados. Llega Polito, qué cubierta de chocolate tan elegante. Y Choco Empastado, nunca llega trazado. Y Gemelos, siempre bien acompañados. Encuentra millones de palitos premiados. Y únete a esta celebración. El nuevo Suavitel Complete. Corta la espuma para que ya no tengas que enjuagar. Nuevo Suavitel Complete. Todo en uno. Completo como el amor de mamá. Con el nuevo Suavitel Complete. Solo sacude, tiende y adiós al planchado. Nuevo Suavitel Complete. Todo en uno. Completo como el amor de mamá. Ay, los achaques. Esos momentos que llegan después de los cuarentas. Donde lo más natural se vuelve todo un desafío. Para esos achaques, toma Jelly Cart. Jelly Cart es 100% FortiGel. Colágeno bioactivo. Prolonga la vida de tus articulaciones. Sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con un sobre de Jelly Cart al día, disfruta la vida en movimiento. En octubre, compra una caja de Jelly Cart FortiGel. Y llévate la segunda mitad de precio. Y para mantener tus músculos, toma Jelly Cart Action. Proteínas bioactivas que recuperan la fuerza y masa muscular. Sin azúcar, sin grasa, sin cambiar el sabor de tus bebidas. Con Jelly Cart, mantente en movimiento. Cuando estás con la Family, nunca falta que lleguen los hijos de tu hermana. Family. Las primas mellizas. Family. El tío rockero peludo. Family. Y tu día. Para toda la Family, está Family. Siete variantes al mejor precio. Y sachets gigantes. Para un cabello sano, suave y con más brillo. Family. Alcanza porque alcanza. Nuevo kiosco premio. A nosotros nos encanta jugar con kiosco premio. Siempre hay nuevas sorpresas. ¡Wow! Ahora kiosco premio te trae los nuevos Pegamonster. ¡Somos más de veinte! ¡Búscanos y pégate a la diversión! WASH WASH En te lavaste las manos WASH Hay bacterias en todo lo que tocamos Espera Después de ir al baño Espera Después de jugar un rato Espera Después de toser y sonudar Lava con Protex bien tus manos Dale una mano a tu salud. Protex, para la buena salud de la piel. Recomendado por la Federación Médica Ecuatoriana. Su venganza está en marcha. Creo tanto en ti Te voy a proponerte algo. Fingir su muerte Y dejarle su fortuna a Eva ¡Me quito todo, todo! Eva Luna Cinco de la tarde Los tres años y nueve meses Que separaron la guerra del Cenepa Con los acuerdos de paz Fueron los momentos más intensos De nuestra política exterior. Quiero hacer un llamado Al presidente Fujimori Para que en un esfuerzo conjunto Pensando en el futuro de nuestros pueblos Firmemos la paz En medio de la tensión fronteriza Asumió la presidencia Yamil Maguat El 10 de agosto de 1998 Si bien las rondas de negociación de Brasilia Habían logrado avances importantes La posición peruana De que el cierre limítrofe cediera Sobre la base del protocolo de Río Ponía al Ecuador En evidente desventaja La amenaza de un nuevo ataque Desde Perú Era un peligroso mecanismo de presión Maguat ensayó un acercamiento personal Con su par Alberto Fujimori A fin de buscar un acuerdo definitivo Y beneficioso Para los dos países Durante las 10 semanas De citas bilaterales Se logró pasar de la intransigencia A un espacio De marcado optimismo Embarcaciones ecuatorianas Podrán navegar Por los afluentes Centro-Trenales de la Amazona ¿Y con qué bandera va a navegar? Con la bandera ecuatoriana Pero por supuesto Maguat y Fujimori Convinieron en que el acuerdo de paz Se basara en el pronunciamiento De los cuatro países garantes Brasil, Chile, Argentina Y Estados Unidos Y para que este sea vinculante Había que contar con el respaldo De los congresos de ambos países Una vez alcanzado el consenso político Ecuador hizo frente a un dictamen Que no le significó ganancia de territorios Pero sí convenios bilaterales Que reconocían su lucha de país amazónico El 26 de octubre de 1998 Ecuador firmó la paz Desde el triunfo en el Cenepa En enero de 1995 Los presidentes Sixto Durán Bayén Abdalá Bucaram Fabián Alarcón Y Yamil Maguat Negociaron junto al peruano Alberto Fujimori El fin del histórico conflicto El acuerdo de paz Se sujetó al protocolo De Río de Janeiro Que al fallo arbitral de 1945 Por lo que la frontera Se delimitó en la cumbre De la cordillera del Cóndor Acogiendo la propuesta ecuatoriana Se crearon dos parques Binacionales desmilitarizados El de Perú Es de mayor tamaño Ecuador perdió Sus reclamaciones territoriales Pero como símbolo De la gesta de 1995 Perú le entregó A perpetuidad y sin soberanía Un enclave de un kilómetro cuadrado En la zona de Tiwinza Ecuador tampoco logró El acceso directo al Amazonas A través del río Cenepa Hacia el Marañón En compensación Tendría dos centros de comercio Y navegación sobre ese río Proyecto que 20 años después No se ha consolidado El fallo definitivo No agradó a muchos sectores Pero gracias a los acuerdos binacionales La paz ha sido fructífera Y duradera Carlos Bien doctor Marcelo Fernández De Córdoba Francisco Carrion Admite que para 1998 La gestión técnica Ya se había agotado Y que lo que quedaba Era darle un impulso político Para sellarle a la paz Finalmente Bueno mira Hay que Hay que rechurrar un poco La historia de lo que ocurrió Vino la declaración de paz De Itamaraty Se empezó a ejecutar La declaración de paz De Itamaraty Pero llegamos Al año 96 En el año 96 En junio del 96 El canciller ecuatoriano De esa época Reconoce como Como Puntos fundamentales Para resolver La cuestión con el Perú El mal llamado Protocolo de paz Del río de Janeiro Y el fallo De Brás Díaz Cosa que no lo habíamos Reconocido en el 95 Yo vuelvo a insistir en eso Cuando reconoce En Buenos Aires Esta situación En el 96 En el 96 Que ya lo había Reconocido en enero Cuando va De ese mismo año Había ido al Perú Pero no se había Hecho público Ni internamente Conocíamos Si usted lee Mi libro Itamaraty 627 Días por las Paz Va a encontrar esto En detalle Que es lo que ocurrió Ya el Ecuador Había perdido Luego se aceptó Que someter el Ecuador A la decisión De unos personajes Que Los garantes No los garantes Una comisión Una comisión especial De juristas Que nos den Un fallo Que el Ecuador Quiso decir Que no sería Obligatorio Hubo ese fallo Hubo ese fallo Lo conocíamos Ese fallo En la cancillería Se conoció ese fallo Que ya nos era desfavorable ¿No? Era completamente Pero ¿Por qué era desfavorable? ¿Qué es lo que se estaba perdiendo? ¿Qué es lo que podíamos Nosotros haber accedido? No pues Es que el tema es Que toda nuestra tesis Fue desbaratada Nosotros decíamos Que no había divisor de aguas La comisión técnico jurídica Dijo Si hay el divisor de aguas Y la cordillera del Cóndor Nosotros decíamos Que Habían Tres Quebradas Al norte Para resolver Un problema Menor Cusumasa Bomboyza Le dieron la razón También A los peruanos Pero hay que decir Para darte la razón En esto ¿No? Mire Hubo dos hitos El uno fue Que en Argentina En Buenos Aires El Que acaba de mencionar El presidente Sixto Durán Dispuso al canciller Que acepte Que las negociaciones Tenían que hacerse Sobre la base Del artículo séptimo Y noveno Del protocolo Y fallo a Brasil De guerra No le nombran Al fallo Después Logramos Porque yo era parte De la junta consultiva Pues no Logramos En En Chile En Santiago Revertir lo más Que se pudo Y decir no Que se iban a tratar Todos los impases El problema Gravísimo Fue cuando El Perú Rearmado Y más No aceptó Un impase Que de acuerdo A Itamaraty No podían vetar Y dijo para nosotros No es impase Lo que ya habían aceptado Como impase La salida a la Amazon Doctor Enrique Yeramora ¿Cómo entender el papel De los garantes? ¿No fueron lo que Ecuador Esperaba? ¿Eso era evidente Que iba a suceder así? Bueno Los garantes Fueron un grupo De países Que se constituyeron En portadores Del compromiso De Río de Janeiro Luego se modificó La lista De los así llamados Garantes Y durante muchos Tienes se los llamó así Cuando declaramos Que el protocolo Era nulo E inejecutable Ya no se llamaba Garantes Se los llamaba Países amigos Pero de todas maneras Cumplieron un papel Determinante Yo creo que ellos Cumplieron un papel Determinante En tres sentidos Primero que le estuvieron Repitiendo al Ecuador Históricamente Que el Ecuador Tenía que Aceptar el protocolo En segundo lugar Que efectivamente Si lograron Que los dos países Se acercaran Y en tercer lugar Que ellos proporcionaron La fórmula de arreglo Que de no No hubiera sido posible Y esa fórmula de arreglo Como Paco acaba De anunciar Era una fórmula Desfavorable Porque la tesis Del Ecuador De la inejecutabilidad Se asentaba Por la existencia De un divorcio Un acuaro Inexistencia De un divorcio Un acuaro Que en realidad Si había existido Es decir En realidad Los garantes O los países Que luego Hicieron el favor A Perú Los garantes La posición De los garantes Favoreció Fundamentalmente A Perú Porque el Ecuador Ya había firmado En 42 el protocolo O sea Eso era inevitable Inevitable Pero Lo que pasa Es que Como se manejó Esto Ya depende De cada coyuntura Personalmente Yo creo Que la acción De los países Garantes Fue positiva Porque al final Provocaron El resultado En esta Otra incidencia Obviamente Tuvimos mala suerte O tuvimos La razón en contra O tuvimos El hecho De ser un país Pequeño Pero En el proceso En su globalidad Asimismo Yo creo Que fue positiva La presencia De esos países Se aplicó De alguna manera La tesis Del doctor Borja Que era un Arbitraje Porque a la larga Lo que terminaron Haciendo los países Garantes Fue un arbitraje Porque su decisión Fue vinculante Claro Le doy 20 segundos Doctor Para cerrar Lo que pasa Es que hay algo Importante En el que se me cortó Esta comisión Que se construyó Dio sus dictámenes Dictámenes Que le asustaron A la Cancillería Ecuatoriana Porque era Lo que va a ser Recogido posteriormente Y se los mantuvo Esto en reserva Ojo En reserva Se mantuvo Estos dictámenes Pero ¿Qué es lo que ocurrió? Más o menos ¿Qué decían Estos dictámenes? Lo que hemos hablado El resultado O sea El resultado Desfavorable Supuestamente Con esos dictámenes Desfavorables Que se suponía Que no eran Vinculantes ¿No? Se pasó A decir Bueno Que los garantes Nos den la solución Pero ya sabíamos Que la solución Iba a estar Iba a recoger Con puntos y comas Los dictámenes Alejandra A ver Hay que reconocerle A Yamil Maguat Su liderazgo En ese momento Por supuesto El tema fundamental Y la decisión Es la siguiente ¿Cuál es? O sea ¿Se avanzan En todos los procesos? Y además Se avanza Dentro de un momento En el que El pronunciamiento Que hacen La comisión jurídico-técnica Provoca un rechazo Directo y total Del estado ecuatoriano Tanto de la presidencia De la república Como de la cancillería Rechazando La decisión adoptada O sea El informe Más que la decisión El informe adoptado Por la comisión ¿En qué gobierno ¿En qué gobierno Era eso? Alarcón ya No, en el gobierno De Maguat En el gobierno De Maguat Y eso Eso produce Dos resultados O sea Dos efectos Que se comienzan A movilizar Las tropas Nuevamente En la frontera Del ecuador Y como consecuencia El ecuador Moviliza a tropas También Y entonces La situación Que se enfrenta Es una situación De guerra inminente Y no de una guerra Focalizada Como fue antes En la cordillera Del cóndor Sino una guerra De carácter generalizado En esas circunstancias Pues iba a ser Una guerra más fuerte Que la del cenepa Pero claro Ese es otro De los elementos Que no han estado Puestos aquí Sobre la mesa Había una decisión De De producir Una solución O a través De una negociación Y del cierre De la negociación O a través De una De un estado De guerra En esto es claro El día que Los militares peruanos Conocieron Los informes Jurídico técnicos Avanzaron las tropas Ya para ocupar Dijeron ya ¿Qué quieren los ecuatorianos? Ya nos dan La razón Avanzaron en la zona En discusión Claro Y estábamos a punto Y estábamos a punto Hay que considerar Otra vez Reorganizarse La MOMEP Para poder Es cierto esto Pero hay que considerar Que el Perú No iba a cometer La estupidez De atacar Porque obviamente Al atacar Quedaba sin base Todo lo negociado Todo se echaba por tierra Y un ataque generalizado Inclusive rompía El protocolo De Río de Janeiro Pero sin embargo No podemos dejar de reconocer Que en esta fase Del proceso Hubo un liderazgo Del presidente Fujimori Que impidió Inclusive Modificando Y sacando Del proceso Al canciller Y antes de eso Al jefe Del comando Conjunto De las fuerzas armadas Eso confirma Lo que yo acabo de decir El Perú No iba a atacar Sin los cuales No Pero Marcelo Sin los cuales Eso no se hubiera podido producir Y que ese liderazgo Fue un liderazgo De ambos presidentes ¿Se jugó políticamente Maguat Por la paz Era impopular Haber tomado la decisión Que tomó otro presidente Y quizás no lo hubiera hecho No Lo que creo es Que la solución final Fue una solución política Porque la solución jurídica Y la solución diplomática Ya había rendido los frutos Hasta donde el máximo Que podía rendir La solución Para firmar Y cerrar Definitivamente El área de la frontera Que era el impase Que quedaba vigente Era necesario Indispensable Que haya un pronunciamiento De Maguat Y en eso Él se jugó totalmente Bien Nos vamos a un corte comercial Seguimos en Políticamente Correcto Veinte años después ¿Cuáles son los éxitos De la paz? Un análisis Políticamente Correcto Siga con la señal De Coavisa Nueva temporada Dice que yo Dice que yo Estoy acosando A su marido ¿Qué diablo tú Haciendo Tuviste el testigo Para defender a ella? Caso Cerrado Nueva temporada Seis de la tarde ¿Por qué un TV Acá así? Una nacionalidad indígena En alerta Sinangué Es la frontera Entre el mañana Y el ayer Es el territorio Donde habitan Los cofanes Los peligros Del extractivismo Acechan la selva Una mirada A Las lanzas erguidas De Sinangoy Visión 360 Hoy Diez y media De la noche Sentir Mejía Es vivir junto A los seres Más queridos Cada uno De nosotros Construimos Y somos parte De la identidad Mejiense Alegre Innovadora Inclusiva Solidaria Feliz Con cada acción Hacia adelante Nuestra calidad De vida Aumenta exponencialmente Especialmente Para las nuevas Generaciones Que ahora Viven más seguras Curiosas Cariñosas Con la nueva visión Que fortalece Los espacios públicos Adecuados Para la formación Integral Es por eso Que más allá De vivir En Mejía Todos sentimos A Mejía Y juntos Hacemos un cantón Mejor Alcaldía De Mejía Tú sabes Cómo lucir Tus curvas En cualquier momento Y conoces El poder De tu sonrisa Hazla brillar Como nunca Con la nueva Colgate Luminous White Brilliant Con poder Laqueador Y protección Del esmalte Que deja Tu sonrisa Más brillante Que nunca Colgate Luminous White Brilliant Brilla A tu manera ¿Estreñida? Confía En Dulcolax Estimula Suavemente El intestino Proporcionando Alivio En 6 a 12 horas Con productos Que se ajustan A tus necesidades Comprimidos Perlas Y gotas Para que no te detengas Ni un solo segundo En el día Dulcolax Ciencia Ciencia Que te pone En movimiento ¿Me das una Coca-Cola Por favor? Original O sin azúcar Tomo de los dos Con el nuevo Blanchando Y cuidando Y cuidando el color De la ropa De mi familia Porque el nuevo Suavitel Complete Es la solución Todo en uno Para la ropa Nuevo Suavitel Complete Completo como el amor De mamá Disponibles también En tu tienda Más cercana Hoy Él aprendió A compartir A descubrir lugares No explorados Y él A descender la cama Tu bebé aprende Desde el primer día Por eso llegaron Los nuevos pañales Nappies De Fisher-Price Que lo mantienen seco Hasta por 12 horas Con tecnología Fit & Flex Que le da Toda la comodidad Y libertad De movimiento Que necesita Para seguir jugando Y aprendiendo Nuevos pañales Nappies De Fisher-Price El mejor comienzo Eres tú Lady Speedstick Derma Presenta a Bárbara Blade En El Poder de la Perla Lista para actuar En los momentos Más inesperados Lady Speedstick Derma Aclarado con concha nácar Protege y aclara tu piel Para ayudar a recuperar Su tono natural Lady Speedstick Derma Aclarado Protege y aclara La seducción Nadie en su vida Lo ha besado Como lo he besado yo La mentira Te violó Hernanarillo Abusate Y la venganza Jessica Se unirán Para tomar el control Diez de la noche El embajador Alejandro Suárez Quien fue parte importante Del equipo negociador De los acuerdos de paz Nos hace un balance De este proceso ¿Qué ganó Ecuador Con la paz? Los ecuatorianos Felizmente Nos hemos visto Libres De aquel De aquel Complejo ancestral Ese complejo De país De país vencido Ese complejo De país derrotado De país despojado Hicimos una negociación digna En 1995-98 El Ecuador Quería recobrar Sus derechos Amazónicos Quería recobrar Su derecho A navegar Por el río Amazonas Tenemos derechos De navegación Como si fuéramos Ribereños Hemos dejado Hemos dejado De mirarnos Como enemigos Como contradictores Como rivales Y comenzamos A mirarnos Como socios ¿Cómo entender Esa integración? Son aproximadamente 2500 kilómetros De ejes viales Para conexión De las provincias Fronterizas ecuatorianas Del sur Con los departamentos Peruanos del norte Hemos construido Centros de salud Hemos construido Instalaciones Por ejemplo Para servicios En fronteras En fin La interacción Entre las poblaciones Ecuatorianas Y peruanas De la frontera Es ahora Mucho más intensa Mucho más intensa De lo que era antes ¿Qué significa Veinte años después El Perú Para nuestra Política exterior? Significa Cooperación Cooperación En el área Fronteriza Significa Un mercado Importante Para nuestros productos Significa Un socio En el ámbito Latinoamericano En el ámbito Americano En general Significa Un país Con el que Podemos asociarnos Para ampliar Nuestras posibilidades De interacción En el ámbito Comercial Con otras Regiones Y para los Ecuatorianos Libres De esa Mitología De enfrentamiento De esa Mitología De amenaza De guerra De esa Mitología De rivalidad Que había antes Entre los dos países Y ahora Los ecuatorianos Se sienten Muy bien Cuando van al Perú Y los peruanos Se sienten también Muy bien Cuando vienen al Ecuador Veinte años después Alessandra Vela Las críticas Al acuerdo de paz Se ven con la misma fuerza De antes Es decir Cabe decir Veinte años después Que la paz fue digna O que la paz fue pragmática No Yo creo que la paz Fue digna Y que sin esa condición No hubiera habido paz Y ninguno lo hubiera firmado Y creo que es fundamental Reconocer Que después de la existencia De esa paz Los conflictos Han desaparecido Es inevitable Que pueda haber Algún tipo De diferencias De opinión Al respecto En algunos De los múltiples pasos Que se dieron Pero lo fundamental Es que el Ecuador Finalmente Es libre Del conflicto Puede establecer Una línea De política exterior Independiente Puede pensar En su futuro Y puede desarrollarse De la mejor manera Si hubiera sido Un mal acuerdo de paz Entonces usted dice Que no hubiera habido paz Por más que se hubiera firmado Lo que digo es que No O sea yo no estoy diciendo Que haya sido Un mal acuerdo de paz No, no Yo digo que si hubiera sido Usted dice que fue Un acuerdo digno Le digo Si no hubiera sido Un acuerdo digno Si hubiera sido Un mal acuerdo El que se firmó No hubiera habido paz El Ecuador no hubiera estado Tranquilo No No hubiéramos llegado A ningún acuerdo No hubiera habido Una satisfacción Al interés Y al honor De los ecuatorianos Y en consecuencia Si no hubiera respetado La solución La dignidad Del Ecuador No hubiéramos estado No estaríamos ahora aquí Todos los problemas Que la meliore Celebrando los 20 años De la firma de la paz Y todos los problemas Que le han llegado al Ecuador Como crisis económica Estos conflictos internos Hubieran sido llevaderos Como una guerra abierta Como una amenaza permanente No hubiera sido Terrible para el Ecuador Tener que enfrentar eso Y más que eso Tener que enfrentar Al mismo tiempo Una amenaza en la frontera sur Y una amenaza Como la que enfrentamos Ahora en la frontera norte Perfecto Embajador Marcelo Fernández de Córdoba ¿Se pueden negar Los beneficios Alcanzados por la paz? Bueno Los beneficios De estos 20 años de paz No se pueden negar De hecho La paz en sí misma Es algo beneficioso Para cualquier país No solamente Para el Ecuador Entonces Entonces Desde ese punto de vista Es beneficioso la paz Desde ese punto de vista Tenemos que mirar Hacia el futuro Para que el Ecuador Alcance las metas Que se dijeron En esa época Que no se han llegado Mire Que yo voy a hacer Una pequeña crítica De tres cosas Que me preocupan En primer lugar Yo creo Que el embajador Suárez Está equivocado Al decir Que por la paz Hemos adquirido La navegación En los ríos No señor La navegación Está reconocido En el protocolo Del río de Janeiro Hace un momento Se habló Del kilómetro cuadrado Que son 100 hectáreas Con soberanía peruana Que sigue ahí botado A cambio Está lleno de minas Todavía A cambio de lo que sea Pero no está nada Y de los dos puestos En el Amazonas Son dos duty frees Porque no son otra cosa Que tienen que ser Construidos y manejados Conforme a las leyes peruanas Que no hemos ¿Y por qué no hemos desaprovechado? ¿Qué ha pasado? Hay que ver Todas las cosas Que se dijeron Si hay un avance Pequeño En materia Que se han hecho Los esfuerzos Cada país Independientemente El uno o el otro Pero que convergen En determinado momento En aspecto de carreteras En aspecto de salud Ese tipo de cosas Sí hay Pero las expectativas Totales De hace 20 años Han quedado muy lejos De la realidad ¿Y se subsanó La condición Del país amazónico Doctor Enrique Ayala Mora Con los acuerdos del 98? Eso no estaba en discusión Como tampoco estaba en discusión La navegabilidad En los ríos Lo que yo entendí Que Alejandro Suárez Quiso decir Que se posibilitó En la práctica La navegabilidad Porque mientras había El conflicto No era posible Eso es lo que realmente Deben plantear Si habíamos utilizado Varias veces Pero con dificultades En realidad El acuerdo facilitó La navegabilidad Pero Eso es muy importante Destacar Yo quisiera decir Dos cosas Primero Yo creo que el acuerdo Fue digno Pragmático Y era lo posible Y por lo tanto No podemos esperar Más tiempo No se podía perder Un minuto más ¿Por qué? Yo creo que el Ecuador Lo hizo Que hubiera pasado Un problema Con la frontera En Colombia Preparándonos Para un enfrentamiento En el sur Gravísimo Entonces yo creo Que fue oportuno Hubo que hacerlo Y Sin embargo Insisto Dos observaciones La primera Que es muy importante El Ecuador Por primera vez Se reconoció A sí mismo En su territorio Aquí traje El texto de Cívica Que preparamos Del año 2004 Primera vez Que los ecuatorianos Ecuatorianas Los jóvenes Veían al país Como era Antes Entre la cancillería Y el instituto Geográfico militar Nos prohibían Mostrar el Ecuador real Había que poner El Ecuador Imaginario Que llegaba Hasta Iquitos Que nunca fue ecuatoriano Que en realidad Era un hecho Era un hecho Artificial Que ni siquiera Nos permitía Conocer la cara De nuestro país Eso El haber cerrado Las fronteras Fue muy importante Todo lo que se ha dicho Sobre la intensificación Del comercio Etcétera Es importante Pero también Hay que destacar Una cosa Hubo una serie De ofrecimientos De los organismos Internacionales Que nos iban a dar Incluso 3 mil millones Dijeron después Incluso Luego llegaron A 10 mil De créditos No reembolsables Que nunca se cumplieron Y en ese sentido Y cuatro países Que al día siguiente A la independencia Comenzamos a darnos Bala todos Contra todos Una de las razones Del subdesarrollo De los hispanos americanos Han sido Las guerras De frontera Estamos en el siglo XXI Las fronteras Significan otra cosa Son permeables Los símbolos De la soberanía Son distintos Yo creo que Yo creo que No podíamos Iniciar el siglo XXI Manteniendo este Viejo pleito Que hacía daño A América Latina Al Perú Y al Ecuador Y especialmente A sus pueblos Bien Vamos a un nuevo corte Volvemos en Políticamente Correcto Hoy Más que nunca Valoro la vida Quiero que tengamos A un hijo ¿Qué? Señora A04 De lunes a viernes Once de la noche Cada domingo Muy buenas noches Bienvenidos a Televistazo Dominical Un acercamiento real A las noticias Que están sucediendo El fin de semana En Ecuador y el mundo Manténgase informado Con la credibilidad De Televistazo Dominical A las diez de la noche Por Ecuavisa No compartas Lo maravilloso Que es tu mundo Sin ella No combines Tu vida de trabajo Y de hogar Sin ella Hagas lo que hagas Recuerda que Mientras más vives Más necesitas A alguien Apoyándote siempre Este es el poderoso Respaldo Que te da American Express De Banco Guayaquil Don't live life Without it Todo empieza En el agua La necesitamos Desde que nacemos Siempre buscamos Estar en contacto Con ella Porque sabemos Que es esencial Para nuestra vida Y la de muchos más Por eso Hoy le damos Las gracias A todos los que Se unieron al movimiento Cada gota cuenta De Dasani Juntos Llevamos sistemas De acceso al agua A la comunidad De Guano Entérate de más En Facebook Slash Dasani Ecuador Dasani Cada gota cuenta Menos mal Ya llegó el momento De liberarte Y sentirte fresca Usa Infem Plus Para sentir total confianza Y seguridad Todos los días Al fin Jabón íntimo Para hombres La higiene íntima No solo es cosa De mujeres Usa Menlac Y siente la diferencia Infem Plus Y Menlac La mejor pareja En higiene íntima Encuentra la avanzada Protección De Speed Stick Clinical En sus dos presentaciones Económicas Practicrema Y Sachet Disponibles En tiendas Encuentra la avanzada Protección De Lady Speed Stick Clinical En sus dos presentaciones Económicas Practicrema Y Sachet Disponibles En tiendas Ahora Clorox en Gel A tan solo un dólar Encuéntralo en tu tienda favorita En esta edición De Revista Vistazo Marihuana Remedio o enfermedad Pronto su uso Puede ser legal En el país Además Quito Versus Guayaquil Eficiencia en el gasto municipal Y victoria a la parálisis La ciencia logra Que discapacitados Vuelvan a caminar Todo esto y mucho más En Revista Vistazo Ya en circulación El almacén de Ricardo Es un lugar muy bien puesto Y atendido por sus dueños Que enseguida Te hacen sentir entre amigos Pero lo más interesante Es que tienen Coca-Cola retornable Tú llevas tu envase vacío Y pagando solo el contenido Te devuelven uno lleno Para llevar a tu mesa El ambiente Es relajado E invita a olvidarse de todo Creo que volveré Disfrutar más momentos especiales Se vale Junta cuatro tapas amarillas De retornables Y canjealas por líquido gratis Coca-Cola Siente el sabor Una nacionalidad indígena En alerta Una mirada a Las lanzas erguidas De Sinangoy Visión 360 Hoy Diez y media De la noche Entramos en la etapa De conclusiones Paco Moncayo Veinte años después La paz con el Perú Ha sido políticamente correcta Ha sido políticamente correcta Y no podemos olvidar Y no podemos olvidar La sangre de esos soldados Afroecuatorianos Indígenas Mestizos Que hicieron posible Que esto suceda Sobre su sangre Disfrutamos de esta paz Marcelo Fernández de Córdoba Bueno evidentemente Creo que hay que mirar Hacia el futuro El Ecuador tiene que mirar Hacia el futuro Hacia seguir hacia adelante Esta paz Que hablamos Que tiene veinte años Yo simplemente corrijo Son veintitrés años De la declaración De paz de Itamaraty Sin la cual No se explica Lo que vino posteriormente El proceso Un proceso largo Difícil Que culmina Con estas negociaciones Del año Noventa y ocho Y que nos permite A los ecuatorianos Y yo insisto en esto Mirar hacia adelante Mirar hacia adelante Que podemos hacer Por el país Que podemos hacer Porque este país Se desarrolle Y todos sus habitantes Tengan un nivel De vida adecuado Que eso es lo fundamental Alexandra Vela ¿Qué es lo políticamente correcto? Políticamente correcto Es la elección Que nos da Este resultado Que nos permitió Llegar a la paz Y es que cuando Los ecuatorianos Somos capaces De sentarnos en una mesa Y consensuar De superar Las diferencias que tenemos Y presentarnos Todos juntos Con una tesis Para lograr Llegar a una solución Como el caso de la paz Somos capaces De hacerlo Esta es una lección Que debemos reivindicar Hacia adelante Dejar de lado Las múltiples diferencias Que tenemos Superarlas Y concentrarnos En llegar a los acuerdos Necesarios Para que logremos El futuro Que todos estamos esperando Enrique Ayala Mora Efectivamente La paz se logró Solamente cuando Se generó Un gran consenso nacional Diversas fuerzas políticas Sectores sociales Regionales Trabajadores Empresarios Todos juntos Confluimos en la necesidad De la paz Ese consenso Es un ejemplo Para el futuro En el futuro Necesitamos hacer Un gran consenso nacional Para institucionalizar El Ecuador Para reformar La constitución Por las vías adecuadas Y para superar El autoritarismo Y la corrupción Ese es nuestro Gran desafío Para el futuro Hace 20 años Millones de ecuatorianos Teníamos un nudo En la garganta El cierre De la sempiterna Disputa con el Perú Llegaba a su fin Y a muchos Ese acuerdo Nos pareció Poco ventajoso Pero la paz Era urgente E inevitable El Ecuador Tenía que mudar De piel Y asumir desafíos Que iban más allá De sus fronteras La globalización Era un hecho Y como país Teníamos que Reinventarnos En estos 20 años Pasamos de la peor Crisis económica A la mayor bonanza De la historia Adoptamos el dólar La migración Nos marcó Para bien Y para mal Y nuestras instituciones Debieron resistir Un proyecto autoritario Imaginemos Todos estos sobresaltos Con la amenaza Permanente De una guerra Hasta el próximo programa Sin duda Un gran debate De este momento histórico Para nuestro país Enseguida El resumen De Visión 360 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.